El cocinero reclamó, dijo soy una estrella y quiero ser una fila. Ay, qué lindo quedó. Qué lindo color. ¿Qué color es ese? ¿Nogal? Cedro. Cedro. Sí. Bien, perfecto. No tengo ni idea, no tengo ni idea, ¿no? No, no importa, no se preocupa. El color cedro. Yo tampoco tengo ni idea, no se preocupen. ¿Cómo le va, Agustín? Buen día. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Muy bien, bien. Excelente, bienvenido. Acá estoy picando papas y boñatos. Bueno, arrancó tempranito la elaboración. Sí, 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 ya estamos arrancando. Hoy vamos a hacer un gramajo, el famoso revuelto de gramajo, pero vamos a hacerle unos cambios. Uno de ellos es que no lo voy a hacer solo con papas, sino que con papas y boñatos. Y también le voy a cambiar un poquito de cebolla verde o panceta, cebolla morada, morrón. No sé si tienen la placa por ahí, ya la pueden ir mostrando y ya venimos para acá. Debería estar la placa por acá, sí, en cuanto Dieguito la tire ya la leemos. Y volvemos para ahí para que vean cómo arrancamos a cocinar esta mañana de lunes. Buenísimo. Ponen la escenografía nueva para nuestro cocinero Estrecia, para Agustín. Pueden buscarlo así, Agustín Chef, Chef Agustín de Paula. Qué lindo, que es una mesa grande. A ver, el Gastón puede bajar un poquito ahí para mostrarle adelante que tiene... Pará, bueno, vamos con eso ahí. Gramajo de papas y boñato para hoy, señores. Una papa, un boñato zanahoria, una cebolla de verdeo, 150 gramos de panceta, medio morrón rojo, media cebolla morada, 5 huevos, perejil, aceite, sal y pimienta a gusto. ¿Saben qué haría yo cuando estoy mirando a la tele y pasan la receta? Les sacaría una foto. Ah, para que te quede. Claro, los más fáciles. Mirá, mirá que lindo. Ahí se ve el frente, mirá. Mirá que lindo. Mirá una paellera. En algún momento la vamos a usar esa, ¿eh? Ah, precioso, me encantó, chicos. Bueno, chicos, tenemos los ingredientes. A ver. Una papa y un boñato, que es lo que estoy picando yo. Ya piqué el boñato acá. Vieron que está en tiritas finitas. Tiritas finitas. Pelamos el boñato. Bueno. Y lo picamos. Perfecto. La papa, lo mismo. Elegimos boñato zanahoria porque es más dulce. El boñato zanahoria es el más naranjita. El otro es el que la cáscara es como lila y adentro es blanco. Sí, el arapey. Ah, tenés razón. El arapey. Bien, ese mismo. ¿Qué pasa? Arapey, ¿eh? El otro es arapey. Sí, se le dice así. Anda. ¿Qué pasa con este boñato? ¿Qué pasa? Primero que nada, este es más dulce, es más rico. Bien. Y tiene menos almidón. Es el que se hace a la parrilla, digamos. Este es, ese mismo. El otro tiene mucho más almidón. Y no es tan dulce. Y al tener más almidón se nos puede pegar cuando lo fritamos. Como pasa con la papa, vieron que si la papa no la enjuagamos bien, no le sacamos el almidón. Cuando hacemos las papas fritas se nos pegan todas. Es cierto. Por eso yo ahora estoy picando y dejando en remojo. Cuando dejamos en remojo la papa y el boñato, este boñato no es necesario igual tanto tiempo, pero la papa unos 10 minutos en remojo. Y después la enjuagamos dos o tres veces. Entonces, el agua empieza a quedar blanca, empieza a quedar turbia. Y vamos a ir enjuagando y cambiando el agua hasta que el agua quede bien transparente. ¿Eso es lo que se usa para planchar esa agua? ¿Para planchar? Y es cuando planchan con almidón, chicos. Ah, ya. Sí, sí, por supuesto. No creo que sea esa agua. Si empezamos a mezclar, ven que el agua ya no está bien transparente. Le tiran el arroz para arriba del pantaloncito. Entonces, acá lo dejamos unos 5 o 10 minutos, cambiamos el agua dos o tres veces y ahí sí después lo escurrimos bien y lo secamos bien. Con el boñato, con cambiar una vez el agua ya está. Así que después que lo tengamos bien escurrido, bien seco, los vamos a fritar. Por otro lado, tenemos panceta. Panceta, me gusta. Cebollita de verdeo. Vamos a usar todo, la parte verde, toda la cebollita entera. Medio morroncito rojo y media cebollita morada. Bien. Ahora lo que voy a hacer yo es picar todo esto, todo en tiritas finitas, ¿sí? Como la papa está en tiritas, tratamos de que todo lo demás esté con el mismo corte. La panceta, el morrón, la cebolla. Por supuesto que picar en tiritas la cebolla de verdeo no es tan fácil, esa sí la vamos a cortar, que quedan en aritos. Más en aritos, seguro. Bien, entonces, acá tenemos los huevos, que esto va al final. Mientras ustedes, no sé qué, van a hablar algo interesante, como siempre. No, no, que veo que muchos sabés mucho de cocina, pero de tarea del hogar no sabés nada. No plancha. No tiene dinero que es una plancha para acá. No plancha, la única plancha que conoce es la que hace el huevo frito. Ustedes tienen muchísimo más años que yo, capaz que antes eso se hacía eso. No tenía ni idea que había que usar el agua de las papas. Pobre Romina, chicos. Bueno, le mando un beso a la abuela Lala que plancha así. ¿Así? ¿Con el agua de las papas? No, bueno, sí, obviamente. Antes se usaba ese almidón para planchar, sobre todo, viste, las túnicas almidonadas. Sí, ¿cómo no? Bueno, perfecto. Hoy ya viene, qué sé yo, algún producto, seguramente. Sí, debe tener algo para tirarle, ¿no? Tenemos todo picado. Bien. La panceta, vieron que está en tiritas. Acá tenemos el morrón y la cebollita. Perfecto. La cebolla de verdeo. Ya tenemos la papa, tenemos el boñato. Ahora lo que yo voy a hacer es enjuagar todo esto. Bien. Sacarle después todo el líquido, secarlos bien. En casa pueden hacerlo de dos maneras, con servilleta, poner una capita de servilleta y otra. O si no, en un repasador limpio, ponen las papas, cierran el repasador y sacuden un poquito y ahí le sacamos todo el líquido. Bien. Es importante sacarle el líquido porque cuando lo llevemos al aceite, el agua y el aceite caliente no se llevan muy bien. Entonces, si tiramos esto muy mojado, va a salpicar todo, nos vamos a quemar. Eso. Entonces, tengan mucho cuidado de eso. Bien. Así que me voy a poner a enjuagar esto. Por mientras, ya estoy calentando el aceite. Así que cuando volvamos, ya vamos a fritar las papas, fritar los boñatos y para finalizar vamos a armar el gramajo, que es algo que se hace muy rápido. En 5 o 10 minutos queda pronto. Bien. Fantástico, Agus. Gracias. Perfecto, chicos. Vi que hicieron un planito para afuera. ¿Cómo vamos ahí, Agus? Espectacular, chicos. Tenemos el aceite caliente. Bien. Ok, G. Ya tenemos acá las papas y los boñatos. Ya las enjuagamos bien, bien enjuagadas, las sequé bien. Bien. Ya ven que están sueltitas, no tienen agua. El boñato también. Y ahora vamos a empezar a fritar. Aceite caliente. ¿Cómo probamos el aceite? Si ponemos una papa y empieza a alargar esas burbujitas, es porque está pronto. Ya está. Bien. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Qué increíble. Canastito, que a mí me gusta con el canastito más fácil. La verdad es brutal la técnica. Y vamos. ¿Hasta cuándo vamos a freír? Y hasta que queden doraditas afuera. Sí, apenas doraditas. El aceite no puede estar muy, muy, muy caliente. Mirá que bueno, se me empañó la careta. Bueno, el aceite no puede estar muy caliente. Bien. Porque si no, ¿qué pasa? Se nos dora afuera y adentro queda cruda. Ah, quedan arrebatadas. Buena palabra esa. Qué buen tema. Nunca la había utilizado en cocina, pero puede ser. Entonces, traten de ir probando. Ya cuando ven que tiran una papita. Es como cuando vamos a hacer milanesas que tiramos un poco de pan rallado y a ver si salen burbujitas. Sí. Yo tenía un amigo que escupía un poquito. Sí, hay gente que está muy mal de la cabeza y hace esas cosas. Te juro. Te juro, cuando lo vi le dije, pero ¿qué haces? He escuchado eso. ¿Qué haces, idiota? Lamentable. Si tienen un termómetro a 140, 150 grados para hacer papa, eso es lo ideal. Pero si no, ponen una papita. Si empezó a hacer las burbujitas, le tiramos las papas. ¿Bien? Bien. Y acá vamos a esperar hasta que dore. Después la vamos a sacar. Ya tengo acá un recipiente con una servilletita para escurrirlo. Lo mismo vamos a hacer con los boñatos. ¿Vos sabés que a mí la papa me gusta previo a que quede doradita? Puede ser también. Para que no quede tan crocante, tan dura. ¿Me explico? Ya. Después, igual me imagino que en el revuelto, con todas las otras cosas, hace que se ablande también. Sí, sí, sí. Lo ideal es, acá, para hacer un revuelto, es tratar de que quede crocante, ¿sí? Bien. Por eso mismo que decía Mario, cuando hagamos el revuelto, le vamos a dar humedad, le vamos a poner huevo, aceite, los mismos líquidos de la verdura, la grasa de la panceta. Entonces, si ya la papa está blanda, la vamos a ablandar de más, hasta se nos puede romper. Entonces, si está bien crocante, vamos a lograr que quede bien armadita, que quede durita, firme. Cuando armemos el gramajo, ¿bien? Pero después, si van a hacerse papas fritas o boñatos fritos para ustedes, es a su gusto. Bien. Eso es, como ustedes quieran. A mí me gusta bien doradita. Entonces, cuando esté dorada, sacamos, después ya volvemos y vamos con los boneatos. Y después, la próxima, ya armamos el gramajo. ¿Les parece? Para siempre. Estoy de acuerdo. Ya está. Sí, no estoy en desacuerdo, me parece bien. No hay que analizar tanto, me parece, ¿no? Sí. El propio ministro Jorge Larañaga supervisa el asunto por considerarlo ejemplarizante. Bueno, me parece así. Con más razón. Larañaga, póngase los lienzos y mándenlo a mudar. Agus, ¿cómo va, Agus? Chicos, por mientras ya vamos adelantando esto. Ay, porque tiene dos hornallas. Seguimos con las papas, ¿vieron que ya están dorando un poco? Re soy. En este momento las papas están prontas, yo las voy a durar un poco más. Bien. Panceta. Panceta o bacon. La cebolla morada y el morrón. Bien. Y la cebollita de verdeo, vamos con todo. Qué rico todo eso. Ahí no necesitan ponerle aceite, Agus, por la panceta o un poquito igual. Le puse muy poquito. Ayuda un poquito. Depende de qué panceta, hay panceta que tienen mucha grasa, ahí no le pongan tanto. Y depende de cuántas verduras, si hay mucha verdura, ayuda un poquito de aceite. Por supuesto. Bien. ¿Cómo estás aprendiendo, no? Entonces, chicos, muy importante. Será ahora. La idea acá no es que todo quede blandito, ¿sí? Bien. Vamos a apenas dorarlo un poquito, que quede un poquito cocido, digamos. Al dente. Claro, pero la idea no es que el morrón quede blando, que lo agarremos y se nos... Por ejemplo, a mí me gusta también el gramajo con la cebolla cruda, queda muy rico. Ah, ¿sí? Muy bien. Sí, sí, queda muy bueno. Sobre todo si es morada, ¿no? Sí, la cebolla morada cruda es riquísima. Entonces, acá lo que voy a hacer es un ratito nada más, un poquito nada más, mientras voy haciendo las papas y los boñatos, ¿bien? Un día esto tenéis que hacer algo cubano y tenéis que hablar así como... Oye, chicos, como... Como el mono. Como el mono. Me acuerdo, sí. El mono malodón. Entonces, chicos, ¿no saben el aroma? Bueno, ahora en un ratito vamos a ir para... Ah, increíble. Las papas, les falta un minutito más y después ya vamos con los boñatos. Por mientras, esto acá, dos minutos, tres minutos, más que eso, ¿no? Y apagamos el fuego. Al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá mismo vamos a agregar las papas, vamos a agregar el boñato, está todo frito y agregamos los huevos. Eso es lo último que vamos a hacer. ¿Qué más hay? No hay más ingredientes, ¿no? Lo único que falta es el boñato y después los huevos al final. Sí, un poco de pimienta que le vamos a poner al final. Está. Un poco de sal. Pero de ingredientes de cocción lo único que queda es el boñato. Así es. Y el huevo al final. Está perfecto. Bueno, chicos, esto yo le cambié un poco los ingredientes. Lo más básico, ¿sí? De un revuelto de gramajo que podemos encontrar en algún restaurante o algo, cuando vamos a una pizzería. Sí. Obviamente solamente con papas. Bien. Generalmente le ponen panceta o jamón, cebolla, arvejas y huevo. Eso es lo más básico. Bien. A veces algunos van con morrón, otros no. Pero pueden ir mezclando y haciendo, o sea, probando ustedes. A mí me encanta la panceta, el sabor que le da, la cebolla verdeo está muy buena. Eso vayan probando. Pueden hacer estos mismos solo con papas. Divino. Solo con boñato. Imponente, Agus. Entonces, esto ya lo voy a sacar. Alguien me dice, bueno, gracias Agus, ya venimos de vuelta con vos. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo, gordito. Esos son los boñatitos. Sí, señor. Hola, Agus. Qué poquito falta, eh. Chicos, ya tenemos todo. Yo que me haga que me gusta. Ay, el anillo. Vamos a prender el fuego acá. Esto ya lo tenemos pronto. Prendemos el fuego. Ni lo veo, pero está prendido. Sí, debería estar por lo menos. Prendió, 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 prendió. ¿Qué hacemos cuando sacamos del aceite las papas? Cuando sacamos del aceite los boñatos, en ese momento le ponemos sal. Bien, perfecto. Si llega a ver acá en la cámara, en el boñato, sobre todo se ve. No, no se va a adelantar. Entonces no le vamos a agregar más sal porque acá ya tenemos la sal de la panceta. Bien. Y cada, la papa y el boñato ya tiene sal. Bien. Genial. ¿Vamos bien, chicos? Vamos bien. Los huevitos. Por acá. Cinco huevitos. Y acá ya tenemos la verdurita. Empezó a hacer ruidito, me gustó. ¿Ya escuchan el ruidito? Uh, brutal. Le mando un gran abrazo a mi amigo Jorge, que está por allí cuidándose un poquito, medio encuarentenado, esperando el hisopado como la mayoría de todos los salteños, ¿no? Sí, hay un montón de gente esperando. Vamos, chicos. Dale, vamos arriba. Papas. Papita. Miren qué bueno esto. Qué rico. Buñatos. La papa está salada. Sí, señor. ¿Está pronta? Claro. ¿Todo pronto? Nada, te puedo creer. No le puedes robar así. Bien, y ahora, huevo. Imponente, le digo. ¿Cómo se llama? Revuelto, ¿verá, Majo? ¿Qué vamos a hacer? Revolverlo. Revolver. Yo ya sé que Gordito no va a comer hoy porque está medio jodido la panza. ¿Está jodido la panzita? Qué pena, ¿no? Porque esto está más para nosotros. Lala, Lala. No sabe la gana que tengo de joderme del todo, le digo, ¿eh? Las ganas de joderme del todo. Entonces, movemos un poco. Sí. Qué rico. Mezclamos. Imprescindible que quede bien cocido el huevo, ¿no? Ah, claro. Ojo de la de laza, Gordito. Pero tampoco muy seco, seco, ¿no? Ah, ¿no? No, no. Seco, seco no. Tiene que estar un poquito húmedo, apenas. Muy bien. Pero no, que esté la clara así chorreando. No, no, no. Apenas empezó a cocinarse ya, revolvemos un poco más y listo. Miren la pinta que tiene esto. Muy buena pinta, la verdad. Sobre todo la cantidad, los colores, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que está muy bueno. Como les dije, en su casa pueden ir cambiando los ingredientes. Sí. Solo con papa, solo con boñato, con las dos cosas. Pueden ponerle jamón, arveja, choclo. Bueno, con boñato nunca había visto. Es una variedad nueva para mí. Aparte le da un toque distinto de lo dulce del boñato. La verdad me hipnotiza con la revolvidita, dijo un amigo, con el revuelto. Con el revuelto de la marco. Pruébenlo a hacerlo. ¿Por qué se llamará así, no? Tenés muy bien. Hay una historia, que no me acuerdo, no voy a inventar, pero esta receta tiene una historia. O sea, revuelto ya sabemos por qué es. Sí, pero hay una historia que después la voy a buscar, la publicamos en las redes. Ah, cuando suba la foto. Bien, cuando suba la foto, en tu red, ¿cómo es el Instagram? Chef.agudepaula. Perfecto. Chef.agudepaula, entonces. Qué rico. ¿Vieron cómo queda? No, no, imponente. Bueno, este es el momento de apagar el fuego. Muy bien. Y ahora lo vamos a servir. Y después viene la mejor parte, qué pena que Manuel lo va a poder probar. No, bueno, pero es un día, hoy, si al lunes que viene, seguramente esté... Miren esto. Qué rico es. Espectacular. Ah, una bomba. ¿Servimos? Sí, señor. Merecido el aplauso. Servimos. Vamos a... Voy a darle un poquito por acá. Muy importante. Este con limón. Si les gusta el limón. Sí. El gramajo con limón queda buenísimo. Vamos a ponerle un poco de... Un poco de dedito. Un poco de perejil recién picadito. Lávenlo al perejil antes, ¿no? Muy importante. Un abrazo a la gente, a la guardia del cuartel también, que nos mira, el muchacho como diciendo... Algún día vamos a tener que... No, capaz que los retan, no sé cómo es. No, habría que ver. Si cruzamos y les llevamos comida. No, no sé. No, no sé. ¿Pueden comer? Sí, sí, pero no sé si... Calabozo... Esos calabozos son fijas. Pero vale la pena. Sí, vale la pena. ¿Vos irías al calabozo por comer el gramajo? Sí, miráate. ¿Perejil? ¡Perejil! Bastante perejil. Muy bueno. Sacamos una foto, servimos. Qué linda presentación. No vamos a comer de acá. Esa es la bandeja, no es el plato. Está la clara, no es el plato. Foto, muy importante, ¿no? Sí, señor.